Pasear con Dojan y Betsy es uno de los momentos más lindos del día. El beneficio es mutuo porque fortalece el vínculo, los paseos diarios son una oportunidad magnífica para disfrutar de un tiempo de calidad juntos. ¿Sabías que ayuda con el control del peso de los perritos? Mejora también la socialización de ellos, mejora la salud física y mental y combate la soledad, porque por allí los dejamos tiempo solos. Durante casi 10 años hicimos largas caminatas diarias. Ahora que son mayores, casi ancianitos, Dojan necesita de la ayuda de un arnés para sostenerle la columna y que pueda caminar más armado. Acá te muestro cómo se lo coloco por si te sirve. Le hice hacer también un cinto que une todas las partes del arnés. Listo, todo acomodado y salimos a caminar. Es muy importante que de adultos los perros también salgan a caminar. Es una oportunidad para disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Los ayuda también a controlar el peso y mejora su salud física y mental. Porque por más que tengas un patio grande, el perro necesita olfatear otros lugares. El olfato es su modo de contacto con el mundo. No te olvides nunca de eso.